Empezamos a grabar. Intenta acercar la tablet para que se vea siempre un poquito, para que salga la imagen. Intenta acercar la tablet al coche. Y la pones, aunque sea un poquito incómodo, para que yo... Venga. Para la derecha. Ahí va. Venga, acércate. ¿Qué os lo pasaba? Ahí va, al modo uno. Mejor, ¿no? Muévelo de lado, total. ¿Le di la guardia? Muévelo, ponlo de lado total, hacia la derecha total. Dale a retroceder. Cuádralo, para ahí y ya para adelante. No, ahí. Hacia delante y avanzar. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va. Páralo ahí y ahora lo vamos a mover de lado. Lo vamos a meter de lado. Ahí va. Avanzar. Para atrás, muy bien. Lo movemos de lado. Paramos, de lado otra vez. Lo metemos en la casilla de aparcamiento. ¿Lo metes en el frente? Sí. Muy bien. Y ahora entra en el modo dos y lo giras. Muy bien. Venga. Ten cuidado que ahora tienen la tableta al revés, ¿eh? Ten cuidado. Páralo. Muy bien. Para otro lado. No, no, no. Tiene que salir por allí. No, para el otro lado. A ver, ponlo de frente. Dale a retroceder. Para un poquito. Izquierda total. Y ahí va. Páralo. De frente y hacia atrás. Muy bien. Lateral total. Al otro lado. Paramos. De frente. A la izquierda. Muy bien. Izquierda total. Izquierda total. Avanzar. Izquierda total. Y avanzar. Páralo. De frente. Vale. De frente. Muy bien. Un aplauso.